Un transfuga, Jaime Valle y Leda Dura Santos y recuerda cuando era un macho uribista. El reconocido periodista peruano estuvo en entrevista con Vicky Dávila, de revista Semana. Habló de otros personajes de la política, incluida Francia Márquez. El reconocido periodista peruano Jaime Valle ha sido un gran crítico, desde hace varios años, de los gobiernos latinoamericanos, en especial del colombiano. Sus opiniones han causado revuelo en varias ocasiones y esto se volvió a repetir hace poco. El periodista fue entrevistado por Vicky Dávila, de la revista Semana. Durante las intervenciones del reconocido reportero, la periodista colombiana le hizo varias preguntas referentes a la coyuntura nacional. Hubo una en especial, sobre uno de los expresidentes de Colombia, que causó polémica, debido a la respuesta del comunicador peruano. ¿Qué dijo Jaime Valle y de Juan Manuel Santos? Dávila le preguntó a Bailey sobre algunos expresidentes colombianos, pero la primera pregunta se hizo referencia directa a Juan Manuel Santos. Vicky Dávila, hablemos de los expresidentes colombianos. ¿Cuál es su opinión sobre Juan Manuel Santos? Ante el cuestionamiento de la periodista, Valle y no escatimó en sus opiniones sobre el exmandatario. Es un travesti de la política. Esa es mi opinión. Es un señor que nos hizo creer que era uribista, se vestía como uribista, en esa época era macho, se vestía como un macho uribista, Operación Jaque, me bombardeas a Reyes en Ecuador, me liberas a Ingrid Betancourt, ese era Juan Manuel, el macho uribista. Una vez en el poder, se ha travestido. Es un transfuga. Además de ello, el peruano aseguró que el expresidente ahora está más cerca de Petrou, de la izquierda, de las Farc y de la dictadura cubana. También de congraciarse con Raúl Castro. Yo no tengo ningún respeto por Juan Manuel Santos porque respeto a las personas que tienen valores y convicciones y que son leales a sus amigos y a sus enemigos. Santos es un paqueque. Te agradezco que te hayas creado hasta el final de este video. Yo soy Rafael Sosa y junto contigo hacemos si te daño. Recuerda que si deseas denunciar públicamente algo, este es el canal en donde tenemos un espacio para hacerlo. Ponte en contacto para que nosotros definamos la manera de abordar lo que te interesa. Gracias.